Con este tema casi nosotros nos vamos a servir la invitación a toda la gente que llevó a cabo este gran evento. Así que nosotros nos vamos. ¿Y dónde está el grito de las mujeres solteras? ¿Qué pasó chicas? Que se vean. Para que nos llevemos allá en Catepec. Para que nos llevemos en Catepec. Un buen cariño, un buen recuerdo de ustedes. A ver el grito de las mujeres solteras. Para que nos llevemos en Catepec. Así que nos vamos con esto. Hablamos de cumbia. Esto suena de esta manera. Así que vamos a bailar. Esto suena de esta manera. Y vamos a recalmar eso. 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 Sigo de ti, en libertad, no me doy Hoy me llamo a mí, en mi corazón 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 Hoy me llamo a mí, en mi corazón